Maestro, vamos ahora, atención país, vamos a hacer un análisis de, yo he hecho esto con Cristian en otras ocasiones en su programa, yo creo que el arte es algo muy delicado y no todo el que se sube una tarima es un artista, una cosa es que usted se buque en su cuarto y otra cosa es que sea artista. Oiga bien, si para que la gente no critique, usted me está hablando de artista. O sea, que esté pegado es una cosa, y que gusta trabajar artista de los pies a la cabeza y en logros. Sí. Vamos a hacer un análisis, son cuatro renglones. Artista urbano, animadores, animadoras y merengueros. Artista o picapollero. Comenzamos. Chimbala. Oye, que fue coquilla. No, coquilla no, chimbala. Olvídese que sean amigos suyos. No, 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 tú sabes que yo no tengo pelea en la lengua, el programa se llama sin filtro. Vamos a ver. Chimbala, artista o picapollero. No, 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 logros. Exitoso. Exitoso. Ok. Sí, exitoso. En número. En número y en dinero exitoso. Ok. Y pegado mundialmente exitoso. Ok. Ahora, la palabra de artista, casi a ningún reggaetonero le cae. Ey. Oye, es que la palabra artista, oye bien lo que tú me estás diciendo, artista. Pero perfecto, está bien, pero hay dos opciones, artista o picapollero. Ya, le espero que tú me la estás poniendo. Es que sí, vamos a decir así, el 99% de los, de embocero, eh, y de los, perdón, de embocero no, de los. Urbano, urbano. Dominicano. Dominicano, la gran mayoría, la gran mayoría, no son artistas. ¿Qué son? Sí, entre la, entre artista y picapollero. Ajá. Picapollero. Ok. El alfa. Duro. Exitoso. Artista. Millonario. Entra en artista. Es que el maestro está claro en su concepto. Mira que lo que pasa, es que para mi artista es Luis Miguel. Pero perdón. Es que para mi artista. Cámbiame el sinónimo. No, 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 no. Cámbiame el sinónimo. Escúcheme, escúcheme. Es que está, es que está canijo. Escúcheme. Y yo amo al alfa y lo apoyo. Pero escúcheme ahora. Vamos a platanar el término. Ok, a platanar. Olvídese de compararlo con artistas internacionales. Déjalo solo en esta industria de la República Dominicana. Ok. Que os reúna las condiciones de ser artista aquí. Ah, ok, 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 ya. Está comenzando. Ahora sí, ok. Dale para atrás, sí. Chimbala, artista o picapollero. Artista, ahora sí. El mayor, artista o picapollero. Artista. Ok. Carlitos Wey, artista o picapollero. Ese es el de los tec-tec, el más blanquito. Carlitos Wey, artista o picapollero. Pues dice que es amigo suyo. No, y es amigo mío. Ajá. Sí. No llega al término de artista. Ahora está en el, ahora, el terrelón de los picapolleros. Maestro, usted es mi hermano, pero es que me tienen aquí sin filtro. Maestro, sí, sí. Eh, espérate. Se va a caer. Se va a caer esta vaina. Baja de volumen. El micrófono lo despegó y todo. Una cosa, una cosa. Uno que se llama. Arreglale el micrófono al maestro ahí. Hay uno que se llama, dijiste, Yomel el Meloso. El Meloso. Artista o picapollero. Ese que canta pomposo. Peligroso. Ah, no, no, no. Sí, artista. Claro. Sí, maestro. Espera, tú me dijiste aquí en República Dominicana. Sí. En el renglón de República Dominicana. Artista, el Meloso. Sí, claro. Entonces, el maestro. Claro. Yo creo que lo está confundiendo con buló. No, 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 no. El que canta, el que es un chiquitito que tiene su pañuelito aquí arriba. Exacto. Sí, lo conoce. Claro, me gusta. Le gusta. Claro. O sea, el maestro. Perdón, Robert, el maestro se está yendo más a la pegada. Porque si tú vas a la trayectoria y al flow de artista, podemos decir que aunque Yomel es más extravagante, Carlito parece más artista. Sí. Hasta por la estructura física que tiene. Sin embargo, cuando le cantamos pomposo, lo dio como artista. No, maestro. No, él me está diciendo en el renglón de República Dominicana. Es que yo veo el efectivo que hace. Este mercado, el chuape, artista o picapollero. No, picapollero. Picapollero. Amigo mío. Picapollero. Ese es el papá de los picapollos. No, maestro. El chuape. Claro. Virgilio, amigo mío. El chuape ni seguidores tiene. El chuape tiene 100.000 seguidores. Manuel Varet Marte. Vaquerón. Vaquerón, el chilo Manuel. No, artista. ¿A dónde? Sí, no, no, no. Ah, ok, también. ¿Quiero un... No, maestro. Vaquerón y aparte. Y mira, Toxicrow, la máquina de cotorra. ¿Te digo la verdad? Sí. ¿Eh? Sí. Oye, bien, no tengo nada en contra de Toxicrow. No, usted se lo hace. No, qué miedo ni envidia. No, 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 no. Es que te lo voy a decir. Toxicrow, artista o picapollero. O sea, que usted lo vea de arriba abajo y te diga. No, picapollero. Dime un tema de Toxicrow. No, yo no me sé un tema. No, dime un tema. Tú que eres amigo de él de Toxicrow. Que hable el dinero. Que hable el dinero. Ay, 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 el dinero. Ay, ay, el dinero. Pero, el dinero. Crazy, crazy design. Artista. ¿A dónde? Crazy. Sí, 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 sí. Bulín 47. Me dijiste en el renglón de República Dominicana. Artista, maestro. Bulín se está haciendo millonario en dólares. Callaíta. ¿A dónde? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, está yendo muy bien. Sí, maestro. Sí, maestro. Llévate de mí, por el amor a Dios. Y mira, no apoyo ese tipo como de música urbana. Pero acepto el éxito y la pegada que tiene, maestro. Hay que reconocerlo. Milka, la más dura. Amanéjese, maestro. Amanéjese, porque es una dama, maestro. No, te lo voy a decir. No es una dama. Y está muy buena, milka. Es artista. Sí, milka. Claro que sí, maestro. Ajá. Y una otra vez que raché la fresita. ¿Qué es lo que es eso? ¿Una artista? No, pica pollero. Maestro, si yo no la conozco, pica pollero. Oye, si yo no la conozco. No, será pica pollera. Ayúdame. La pauta de raché. Robert, dámelo el otro micrófono, maestro. Yo soy amigo. Porque ese es un pauta de raché. Yo soy amigo. Yo soy amigo. Sí, bien, ok. No, yo soy amigo. Para que tú ve el concepto del insuperable. Vamos a salir de los urbanos. Heidi Brown, Heidi Brown, Heidi Brown. Heidi Brown, la vaina rosada. Heidi Brown. En mi vida, loco. No, una artista. Pero ¿de dónde? Heidi Brown. ¿Qué ella canta? Ella ha pegado varios temas. Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí. ¿Y qué es lo que es eso? Y se va conmigo, no. Eso no existe, no. Heidi Brown, fui tú ni con Melimel. No, che, eso no existe. Melimel, sí. Heidi. Vamos a entrar ahora a la categoría de animadores. Animadores. Animadores o picapolleros. El concepto animador es una gente que tenga las condiciones, aparte de que hable bien, de que tenga las condiciones y la preparación como comunicador. Sí. Que anime. Sí, espérame. Que entretenga. Vamos, vamos, vamos a aclararle. Está bajito. Este, el mío. El mío sigue estando bajito. Está bajito. Y mira que yo hablo alto, yo hablo duro. No, está bien. Ahí, ahí, voy a ver ahí. Ahí está bien. Ahí, ok, miren. A República Dominicana y el mundo, presentador es una cosa y animador es otra. Por eso. En la palabra animador basta ser payaso, vale ser payaso, vale ser estúpido, vale ser tonto y vale tirarte al piso y bajarte los pantalones porque tú lo que quieres es animar al público. O sea, el animador es un entretenedor. El animador es un ñame y un presentador viene siendo un artista. No, 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 maestro, maestro, déjeme, ¿le puedo correr ahí algo? O para que usted me correga a mí. Sí, dígame. Por ejemplo, Michael Miguel, usted sabe que es un tipo muy culto. Sí. Muy leído, politólogo, estudió en Chile. Y es animador. O sea, da una vuelta maroma porque la utiliza como un recurso de animación. Para animar. O sea, él no lo necesita por su potencial y su voz, pero para mantener el público animado lo utiliza como recurso. Pero fíjate, para ser animador, ¿qué tiene que hacer? Moriquetas y Vuelta Maroma. Sí. Entonces se mete en el combo de los payasos, en pocas palabras. Pero como presentador es el número uno del país. Arrancó el listado. No es presentador, es animador o picapollero. Animador o picapollero. Son dos opciones, arrancamos. Ay, Dios mío. Espera, es que está difícil porque recuérdate que animador. Tengo miedo, tengo miedo. Sí, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Es que ellos todos, lo que yo voy a mencionar todos, en su biografía dice animador. Animador. Ok, ok. Arrancamos. Sí, dale. Julio Clemente. No, Julio Clemente no es animador. Él es presentador. No, perdón. Ah. Es que hay opciones. No, pero es animador o picapollero. Oiga bien, para que no me malinterprete, República Dominicana, Robert Sánchez me pregunta, o animador o picapollero. Si no es animador, entra en el renglón de los picapolleros. Claro, madre. Es decir, no es que yo quiero decirle picapollero. No, no, usted. Y Julio Clemente es mi hermano. Y es bueno. Y es bueno. Bueno, entonces en el renglón de la animación no entra, entonces entra en el renglón de los picapolleros. Pero no, si no, que amigo mío Clemente. Pero que él es mi hermano y yo he trabajado con él. No, pero eso no importa. René Castillo, el Ceci, amigo mío. No, ese es uno de los cabecillas de los picapolleros. Sí. Pero ¿cómo va a ser? En todo el sentido de la palabra. Ese no entra en ninguna categoría. Ese ni baila, ni canta, ni se despatilla, ni animador, ni presentador, ni ha tenido logro, ni en su casa lo conozco. Emilio Ángeles. Emilio Ángeles. El purecillo. Sí, sí, sí. ¿Qué psique? Animador. El purecillo. Animador. El purecillo se encuera, brinca, salta, tira patavo, el tamaroma. Sí, animador. Manny Peralta. Manny Peralta. ¿Sabes cuál es Manny, verdad? Sí, claro. Cuidado. Es que no entra. ¿Hay dos opciones? No, picapolleros. Maldita vaina. ¿Me puedo oír? No. Toby, Toby, cuidado. Ey, cabello bueno. Toby, Toby, no. Toby, Toby no entra en lo de animador. Vuelvo y digo, porque oigan la categoría que me están poniendo. Si hay dos opciones, entran los picapolleros. Ah, pero todo el mundo es picapollero. No, porque es que la palabra animador es otra cosa. Joel López, Joel López. No, Joel López no es animador. Pero anima todos los eventos importantes. No, 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 él es presentador. Entonces él entra en el renglón. Hay dos opciones. Ajá. Él entra en el renglón de los picapollos. Qué vaina. Joel es picapollero. Pero no, es que tú me estás poniendo dos opciones. Sí, verdad. Él es presentador. Michael Miguel. Michael Miguel. Sí, él es animador. Frederic Martínez, el pachá. Es el mejor, oye bien, el mejor animador, óyeme, que tiene el país. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo quieras ver o ver, trae la controversia. Sí. Anima, pone nervioso a la gente, pone loco a la gente. La cosa es entretener a la gente, o hacer lo que la gente coja pique, o que coja odio, o que se ría, y él lo logra. Esta entrevista va en dos partes. Y él lo logra, él lo logra. ¿Tú me entiendes? Y mira, a mí no me gusta el pachá, pero yo reconozco que como animador, pero es que el pachá te pone una tarima y te pone la gente loca. Entonces, si animador es poner la gente loca a brincar y saltar, el pachá entra en ese renglón. Francisco Vázquez. No, no entra como animador Francisco Vázquez porque es muy culto, es muy fino, es muy distinguido. Él entraría como presentador, pero como aquí hay dos categorías, que no es animador y si no es animador es pica-pollo, entra en el renglón de los pica-pollos. Luis Manuel Aguiló. Perdón, no es pica-pollo, es pica-pollero. Ah, pica-pollero. Es pica-pollero lo que usted se come. Luis Manuel Aguiló. Luis Manuel Aguiló. Bueno. Sí, pero no anima, él es muerto, él tiene la sangre de Maco. Pues así no. Él tiene una sangre de Maco, él es muerto, no gusta, tú me entiendes, no tiene sazón. Que Aguiló no gusta. ¿Qué va a gustar Aguiló? Eduardo Santos, Eduardo Santos. El hijo de Jochi Santos. Dale, pero me la pusiste difícil porque es mi amigo y mi hermano. Es animador. Sí, es que él no tiene carisma de animador. ¿Y entonces? No, entonces entra en el otro renglón. ¿Cuál, maestro? Es que él no tiene carisma. Es que tú me estás diciendo animador, pica-pollero, eh. Mariachi Buda. Ey, duro. La noche es perfecta, duro. Es el momento perfecto. Entra en animador porque Mariachi Buda hace toda la loquera que hay que hacer, anima, saluda, brinca, salta, pone música y anima. Hay que dársela. Y la gente le gusta. Josel Hernández. Mío. Josel. ¿Usted sabe qué? Sí, sí. Él entra en animador. Claro que sí, mi hermano. De hecho, vamos a hacer una película junta hoy en septiembre. Ah, pero por eso. No, por eso no. Por eso no, porque yo te lo digo. Maestro, él se mueve, brinca, salta, relaja. Pero, Albert. Espérate, espérate. Porque, ¿cómo es que tú introduces a Josel, Robert, que tú sabes cómo que tú dices que él habla? ¿Cómo es que él anima? No, no. Lo que pasa es que Josel es uno de los tipos más, de los jóvenes, más cultos del baile. Por ejemplo. Amelia, ven, Amelia. Versión Josel Hernández. Ven, ven, mi amor, mi Amelia, bella. Mira, hey, Robert. Era para eso. Versión Josel Hernández. Preséntame a Cristian Casablanca. Este nombre lo tiene un artista de México. Se llama Cristian. Este nombre lo tiene una marca de zapato, la Cristian. ¿Y su apellido? Y su apellido es como si fuera, como si fuera el, lo más alto, lo más grande que pertenece a Estados Unidos, donde está el presidente americano, allá en Washington D.C. Él es. Allá está una Casablanca. Y él conjuga lo que es Cristian con Casablanca. Diablo, bella mariao. Con ustedes, Cristian Casablanca. Así me presenta a Josel. Pero para eso hay que saber, hay que saber que el Capitolio, y que el Capitolio queda en Washington, que no es Nueva York como la gente cree. Hay que saber de cultura. Albert Mena. Albert Mena. Albert Mena. No, Albert Mena no entra como animador. Él no anima. Es duro, es duro. No, Albert Mena, el que está con Jochi Sanzo, mi hermano, el pastor ya. Pastor, no, no es pastor. Bueno, él es cristiano religioso, sí. ¿No es animador? No, él no es animador. Pero que, Albert Mena. Él es presentador, pero como aquí hay dos categorías, entonces entra en la renglón pica pollero. Manuel Duncan. Ese quién es, Manuel. No, 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 no. ¡Mena, en mi vida, mire mi arrodillo! ¡Ay, no! ¡Mire mi arrodillo, por Dios, en mi vida, Manuel Duncan! Eso suena como un hotel. No, Melvin, pero intrúyelo. El Manuel, Manuel Duncan. ¿Quién es Duncan? Animador de marcas. ¿De dónde? De cervecería nacional dominicana. De los leones del escogido. Ajá. De también el equipo de... Oye, oye, oye. Ahí paso porque yo no lo conozco. No te puedo hablar bien o mal. Para, para, para. Mira, yo quiero mucho a Duncan y lo conozco. Es mío. Pero hay un dato que tienes que saber claro. Ajá. El que hay que explicarlo no es figura. Exactamente, ya. Porque mira, mira, mira. Oye, uno de los más muertos de la televisión, de los más muertos y de los más desabridos y que en... Oye, oye, oye esto que me dijo mi abuelo. Mi abuelo murió. Lo que no fue... Yo estoy asustado. Oye, lo que no fue, no será. Lo que un día fue. Oye, si este muchacho tiene 15 años en la televisión, igual que yo, el López, 20 años, y no ha hecho un mabí con una masita, ni una galletita o harina, es porque usted no lo va a hacer en un día. Sí. Si ya tú no lo hiciste, si tú no fuiste revelación del año cuando comenzaste, tú no vas a ser estrella. La vida dice eso, la vida se mide por resultados. Y este muchacho, el de, el de, aquí se habla español, ¿cómo que se llama? René Castillo. René Castillo. Sí, sí. Nunca, ¿tú me entiendes? Entonces, es lo mismo que este muchacho. Si todavía no se conoce, el que tú me dices Duncan, yo que no lo conozco, es una palabra grande. Ok. Sigue Robert, por favor. Sigue Robert con la comunicación, tiene otro nombre. A ver, Amelia, la muñeca, aquí está. Mueve, está abierto, pero ábrele ahí, Robert, muévele el cosa que está, Flo, Flo. Wilson Sweat. ¡Ay! ¡Ahí está risa! ¡Animador o picapollero! ¡Háblame, háblame! Es que Wilson entra en la palabra de presentador, entonces no es animador. Animador en la República Dominicana, hay que hacer toda esa moriqueta. ¡Animador de las águilas, maestro! ¡Duro! No, porque recuerda, recuerda, recuerda que, que, que animador, animador, tú tienes que convertirte más en payaso. Sí. Tú me entiendes, más en brincadera, saltadera, loquera, y Wilson es más fino, es más educado, es más profesional. Entonces, como aquí hay dos categorías, tú, Robert Sánchez, me estás haciendo, y Santiago, que yo lo meta en la renglón, picapollero. ¿Qué hacemos? Las mujeres, ahora, las mujeres, animadoras o picapolleras. No, espérame, porque recuerda que las mujeres no son animadoras, son presentadoras, pómela ahí. ¿Presentadoras o picapolleras? Sí. Exactamente, porque acuérdate que las mujeres no hacen eso. No se desdoblan. Primero, déjame meterte a Giancarlo Sánchez. ¿Giancarlo Sánchez? No debiste. De Giancarlo Sánchez, de Giancarlo Sánchez, de Giancarlo Sánchez, de Giancarlo Sánchez. De Giancarlo Sánchez, de Giancarlo Sánchez, de Giancarlo Sánchez, de Giancarlo Sánchez. Es muy bueno el canal Sánchez. El 55 en Santiago. Sí, no estrella. Muy bueno. Llévese de mí. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, yo no lo conozco ni lo había escuchado. Ah, por su vida. En mi vida, te lo juro. Bueno, pero lo pa' usted. Lo pa' usted, lo pa' usted. Rubio Charlie. No, Rubio Charlie no es animador. Rubio Charlie presentando, es muerto, es más tranquilo, no anima, no brinca, no salta. La gente no siente gusto, la gente no siente placer, la gente no siente odio, la gente no siente alegría. Entonces no es animador. ¿Y entonces? Entra en los picapoyeros. Turbo. Las mujeres presentadoras o picapoyeras. Hay picapoyero turbo. Presentadoras o picapoyeras. Danelis Veras. Danelis Veras. ¿Usted sabe cuál es? No. Yo no conozco a Danelis Veras. No, es gente que... Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Ay, yo voy. ¿No la conoce? ¿Quién es esa, maestro? No, perdón. No, perdón. No, la conozco a Danelis Veras. Mía, Danelis Veras. ¿La de quién? ¿La de dónde? Elabora para Extremo Extremo. Extremo Extremo. Es que para mí eso todavía todos los programas son los mismos. No, maestro. Es que no. Es que de Extremo Extremo hay tres o cuatro relevantes. Después lo otro no existe. Te voy a dar un dato para que te orienes. Ponme gente de verdad. Ponme gente de verdad, maestro. ¿Por qué? No, no, que el mundo y el país. Mabel Enríquez. Mabel Enríquez, presentadora. Es tu pana también. Sí. Cuidado ahí. Porque amiga suya. No, porque amiga mía no. Porque ella es profesional. Ella tiene la capacidad de manejar un programa de varias horas, presentar y actuar. Claro que sí. Sandra Berrocal. Sandra Berrocal, no. Yo no, ¿qué? Mira, Sandra Berrocal es mi amiga. Y nosotros trabajamos juntos. Con la primera mujer que yo fui al Casandra, en la alfombra roja, fue con Sandra Berrocal. Claro. Cuando trabajábamos juntos en el 2009, 2010, 2011, allá en el Poder de la Luz. Es presentadora ella. Ella no es presentadora porque no puede durar dos minutos con un diálogo. Sí. No aguanta un minuto con un diálogo, desarrollando un diálogo. Ni aguanta una entrevista de cinco minutos. Entonces entra, pica pollera, ¿saben qué entra? Pica pollera. Dolphy Peláez. Sí, muy buena. Sí, claro que sí. Muy buena. Trabajé con Dolphy Peláez en el show del mediodía, en lo que es 2011, 2012. Excelente comunicadora. Muy buena. Nicauli de la moto. Nicauli. Muy mía. Qué buena de Nicauli. Siempre buena. Sí, Nicauli, claro que sí. Nicauli es una presentadora. Nicauli puede manejar un programa de tres, cuatro, cinco horas, presentando artistas y presentando el programa. Paloma Almonte. Sí, también, claro que sí. Yuvelky Peralta. Claro que sí, excelente Yuvelky Peralta, claro que sí. Caroline Aquino. La mamá de los pollitos de República Dominicana. Sí, hay que dar. La mamá, Ingrid Jorge. Déjame decirte una cosa para que tú veas. No, espérame, no. Es buena, Ingrid. No, escúchame. Cuando yo conocí a Ingrid Jorge, yo la vi en la televisión. Ajá. Y me sorprendió lo bonito y lo bien que se expresó. Oye, bien, y la tora no se lleva conmigo. Y quizás Ingrid Jorge ha hablado mal de mí. Yo no soy hipócrita. Ingrid, yo se lo dije, trabajó conmigo. Tanto así que la agarré para mi programa, duró menos de un mes. Sí. Por lo buena, por lo capacitada, por lo bien que se desenvuelve, la bonita televisión que hace, la bonita fotografía. No se entra. Y tiene un léxico en la televisión y un desenvolvimiento excelente. Una de las mejores, pero no tiene disciplina. Que esas son cosas para el arte. Y la conmigo. Presentadora. Dale. ¿Es presentadora ella? Sí, sí, muy buena. Denys Peña. Muy buena. Denys Peña. Denys Peña. Sí, presentadora también. Claro que sí. Gloribel Pérez. Gloribel. No, Gloribel. Ay, mira, yo amo a Gloribel. La adoro, la amo, la quiero y la aprecio. Y es mía. Y ha estado hasta enferma. Se graduó ahora. Ha estado hasta enferma. Y yo he ido hasta a llevarle medicina. Ya lo sabe para que tú veas que yo soy gente buena. Amiga mía, Gloribel. Amiga mía, la amo con el alma y monta bicicleta conmigo en el parque. Pero ella no es presentadora. ¿Y qué es? Ella no tiene ese arte que tiene cabello. Ella entonces entra en Los Picapolleros. Carolina, Carolina Morales. No. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? La que trabaja. Pero tú no ves que ni tú la conoces. No, no, no. Maestro, cuando tú tantamudeas. O sea, cuando tú tantamudeas. Cuando ese león tantamudea, imagínate yo. No, eso no existe, maestro. Yelidad. La amiga trabajamos bien. Yelidad, no. ¿Qué no o qué? No. Yelidad ni es presentadora. Yelidad ni es comunicadora. Yelidad tiene desde el 2002, 2003 al 2019, 16 años en la televisión. Raneando. Raneando y saltando. No, sí, no. Es un turboñame. No, maestro. Un turboñame. No ha progresado. No ha escalado. No sirve para nada. No comunica nada. No da gusto. No da placer. No brinca. Que no da gusto. No sabe hablar. Y es la mamá, la mamá, la mamá, la mamá de los turboñame comunicadora y pica pollera del país. Y súbalo. ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete!